Si las crisis diesen frutos, en este país tendríamos superávit ya mismo. En Mendoza, ante la falta de monedas, un ecoemprendedor germinó una idea innovadora. Reemplazar los caramelitos del huelto por semillas. Lo ideal serían las monedas, obviamente, pero bueno, como no se puede, es una alternativa. Es también promover el armado de huertas orgánicas. Varios comercios lo implementaron. El usuario puede optar en tres semillas de cebolla de verdeo, rúcula, rabanito y más de uno le respondió. Ya que me tomaste por, dame una de perejil. El sobrecito debería costar alrededor de los dos pesos como huelto, pero bueno, el comerciante tiene la libertad por ahora de poder elegir qué huelto cubrir con cada sobrecito. En algún momento las especias fueron el producto más caro y valioso de la economía. Así que ahora ve y planta tu fortuna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!